Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordena reposición inmediata de los doctores Aldo Vásquez y la doctora Inés Teo para seguir siendo parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y suspender provisionalmente los efectos de la resolución del Congreso de la República que inhabilita por 10 años de la función pública a ambos, en este caso Aldo Vásquez, el doctor Aldo Vásquez y a la doctora Inés Teo. Un giro, o para ser más preciso, otro giro de 180 grados en este caso de los señores de la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso de la República. Bien, entonces vuelvo a mencionar, el Poder Judicial mediante la Primera Sala Constitucional ha ordenado, vuelvo a repetir, ordenado la reposición inmediata de los señores Aldo Vásquez y de la doctora Inés Teo. Bien, entonces los efectos que tuvieron la resolución del Congreso de la República el 8 de marzo del año 2024 quedan sin efecto temporalmente. Bien, hasta que se solucione el fondo de este pedido por parte de ambos doctores, bueno, ahora miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, directora, vamos a ver rápidamente el documento. Tenemos la resolución completa. Aquí tenemos la resolución completa donde podemos observar Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Constitucional, el expediente es el número tal, demandante, aquí está el doctor Aldo Alejandro Vásquez Ríos y obviamente la doctora, bueno, ahí dice otra, pero en ese caso la doctora Inés que han sido suspendidos por el Congreso de la República. Muy bien, entonces vamos a ver, directora, tenemos inconvenientes. Esa es una noticia de último minuto, así que estamos realizando este en vivo. Bien, entonces, ahora sí, aquí ya tenemos el documento. Vuelvo a repetir, por estos fallos técnicos, disculpen, es de la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Constitucional. Rápidamente, vamos a resumirlo para ser más resumido. El demandado es el Congreso de la República, el demandante Aldo Vásquez e Inés Tello. Bien, entonces, ¿qué es lo que menciona en esta parte de antecedentes en esta primera página todavía? Lo que ha pedido el señor Aldo Vásquez es lo siguiente. Aldo Alejandro Vásquez Ríos y Luz Inés Tello de Ñeco, en su calidad de miembros titulares de la JNJ, solicitan que se les conceda la medida cautelar, peticionada y, en consecuencia, se disponga. Uno, se suspenda los efectos jurídicos de los acuerdos adoptados el 7 de marzo del año 2024 en relación a los solicitantes, mediante los cuales el Pleno del Congreso de la República, aprobando la acusación constitucional originando en la denuncia constitucional tal, dispuso inhabilitarlos de toda función pública por el término de 10 años, afectando así el, en la siguiente página, directora, la siguiente página, bien, en el ejercicio de sus funciones como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia para la que fueron nombrados por un periodo del año 2020 al 2025. Rápidamente aquí vamos a hacer un paréntesis. Ellos fueron nombrados exactamente el 6 de enero del año 2020 y ellos deben estar hasta el 5 de enero del año 2025, bien, del año 2020 al año 2025. La misma que se inició el 6 de enero, bueno, aquí ya lo está mencionando el 6 de enero y que culmina el 6 de enero del año 2025, aunque el juramento es el 5 de enero. Bueno, aquí de repente algunos incómen, este, bueno, es un día, pero para ser preciso debería ser el 5 de enero. Bien, no nos vamos a poner muy rigurosos en este, en este aspecto, pero bueno, simplemente dejo este dato. En consecuencia, solicitan que se suspenda los efectos de dichos acuerdos en relación a los peticionantes, así como de los actos posteriores que pretendan su ejecución. ¿Cuáles son los actos posteriores? Todos los actos posteriores nosotros los hemos subido en el canal de JF Digital. ¿Cuáles han sido esos actos posteriores? Uno, básicamente que la propia Junta Nacional de Justicia pida al defensor del pueblo que llamen a los suplentes para poder, en este caso, tomar el cargo de los miembros titulares que han sido inhabilitados. Es decir, los miembros que iban a juramentar automáticamente se deja sin efecto. Es decir, porque van a volver los señores, los doctores, Aldo Vásquez y la doctora Inés Tello. Entonces, todas las consecuencias posteriores automáticamente se anulan, como lo que es el pedido, obviamente, ¿no? El punto dos, se suspenda todo lo relacionado a los peticionantes respecto de la denuncia constitucional 373-2023, que propuso acusarlos, junto con los demás miembros de la JNJ, por infracción constitucional de los artículos 156-3 y 139-3 de la Constitución Política. Bien, básicamente, el tema de esta denuncia constitucional fue la edad de la doctora Inés Tello de Ñeco, que tiene más de 75 años de edad y, según el artículo 156 de la Constitución Política del Perú, inciso 3, se supone, bueno, esa es la interpretación, obviamente, que le ha dado el Congreso o los congresistas que han buscado su inhabilitación y que lo consiguieron, pero, justamente, esta medida de amparo por la sala constitucional automáticamente lo ha dejado, con términos simples y vulgares, en stand-by. Bien, entonces, básicamente, es por el tema de la edad. Ahora sí, rápidamente, vamos a irnos a la página pertinente. Recordad que este documento tiene 62 páginas. Tiene 62 páginas y, rápidamente, vamos a ir a la página pertinente donde se resuelve esta resolución de parte de la sala constitucional. Bien, entonces, vamos rápidamente a la página pertinente, que es la decisión. Bien, directora, tenemos la página, es en la página 40. Sí, aquí tenemos la decisión. Bien, entonces, en todo documento, en todo documento que les envían el Poder Judicial, el Ministerio Público, la SUNAT y otros organismos, básicamente, nosotros tenemos que ir a la parte de se resuelve, se concluye, etcétera, etcétera. Pero vamos rápidamente aquí. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los jueces superiores de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelven. Esta es la parte central de todo el documento. Ustedes pueden leer todo el documento, pero este es, básicamente, lo que le interesa a las partes que, en ese caso, al Congreso de la República, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los que fueron inhabilitados para saber qué es lo que ha decidido exactamente esta sala. Leamos rápidamente el punto 1. Declarar fundada la solicitud cautelar interpuesta por Aldo Alejandro Vázquez Ríos y Luz Inés Tello de Ñeco, en consecuencia, dispusieron la suspensión provisional. No es, en este caso, una anulación total. Es una suspensión provisional de los efectos de la resolución legislativa del Congreso, número tal, ambas emitidas el 8 de marzo del año 2024, mediante las cuales el Pleno del Parlamento decidió inhabilitar por 10 años para ejercicio de la función pública a Luz Inés Tello de Ñeco y Aldo Alejandro Vázquez Río, en su condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así como los actos posteriores que se expidan para el cumplimiento de dichas resoluciones legislativas. Por lo tanto, ordenaron la reposición inmediata. No están diciendo una reposición en dos, tres días, en un día calendario, en un día... No, después de Semana Santa es inmediatamente. Bien, inmediatamente, reposición inmediata de Aldo Alejandro Vázquez Río y Luz Inés Tello de Ñeco. En el futuro vamos a resumir sus nombres para hacerlo más amigable el tema de la lectura. En sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, hasta que se emita la resolución definitiva en última instancia en el proceso principal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del nuevo Código Procesal Constitucional. Es lo que quiere decir que, quién sabe que de repente, tal vez, quizás esto se resuelva quizás el próximo año, aunque no tanto, pero aún así. Si es que se resuelve el próximo año, Inés Tello y Aldo Vázquez habrían cumplido su tiempo, su periodo en la Junta Nacional de Justicia. Este es el punto uno. Vamos al punto dos. Ordenar a la Secretaria de la Sala que en el día y bajo responsabilidad comunique la presente resolución al Congreso de la República y a la Junta Nacional de Justicia. Vuelvo a repetir, punto dos. A la Secretaria de la Sala que en el día y bajo responsabilidad comunique la presente resolución al Congreso de la República y a la Junta Nacional de Justicia. Pero, a todas luces, ya este documento, ya lo estamos conociendo todos los peruanos. Bien, vamos a la parte principal, a la primera página, a la primera página, para poder, en ese caso, conocer exactamente ya el titular, la página principal. La página número uno, directora. Ya, la página número uno, directora, por favor. Un momento, un segundo, ya está. Ya está, ya está. Mi directora también está acá por la noticia de que estés en un giro 180 grados. Hay bastante atención. Bien, entonces, simplemente mencionarles que hubo un giro de 180 grados. Ahora, ¿qué dirá el Congreso de la República? ¿Qué dirá el señor Jorge Montoya? ¿Qué dirá Alejandro Muñante? ¿Qué dirá Patricia Chirinos? ¿Qué dirán otros congresistas que, bueno, estoy mencionando los nombres que han estado en contra? O, mejor dicho, los que han buscado la inhabilitación de los siete miembros de la Junta. Perdón. Sí, la inhabilitación, porque hay otros casos que son básicamente por temas de remoción. Pero vamos a centrarnos exactamente en esa denuncia constitucional. ¿Qué van a decir todos ellos? La pregunta, ¿respetarán esta decisión? Muchas veces Jorge Montoya mencionó que Inés Teño de Ñeco y el doctor Aldo Vázquez tenían que respetar la resolución de parte del Congreso de la República. Ahora, ellos también dirán lo mismo. Bueno, ahora vamos a tener que respetar la decisión de esta primera sala constitucional o en su defecto se quejarán. No lo sabemos. Eso lo veremos en un rato. Hasta este momento todavía no se han pronunciado los, en ese caso, los actores justamente de esta vacancia, no vacancia, no, perdón, de esta inhabilitación o de esta ya casi no inhabilitación por parte del Poder Judicial que ha aceptado estos pedidos de ambos miembros, ex miembros y ahora de nuevo miembros. Bueno, a veces son como juego de palabras.